Bienvenidas todas las personas participantes al cuarto concurso Intercentros Juveniles de Relatos de Terror. Vamos a comenzar con la final de este concurso. Mi nombre es Amaya, soy monitora de centros juveniles que dependen del Departamento Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Como sabéis, otros años esta gala final la hemos hecho de forma presencial, pero por la situación en la que nos encontramos actualmente hemos decidido hacerla de forma virtual. Este concurso se engloba dentro del programa de Conecta Juventud 2.0, en el que estamos ofreciendo a través de diferentes redes sociales actividades, talleres, dinámicas, encuentros, concursos y demás cosas que podéis disfrutar. Para ello, se están publicando tanto en la cuenta de Instagram de arroba cjuvenilesmadrid y arroba cjelsitio. Bueno, dicho esto, también agradecer a todas las personas que han participado en el concurso mandando sus relatos y en especial a vosotras seis por acceder a esta gala virtual, enviaros vuestro relato. Y nada, agradecer a Marina su participación un año más como jurado en este concurso. Y ahora, si quieres, Marina, cuéntanos un poco cómo has llegado a ser jurado de estos concursos que venimos celebrando. Bueno, hola a todos. Yo soy Marina, obviamente. A ver, yo llegué a ser jurado porque yo inicialmente empecé dando talleres de creación literaria en un centro juvenil, concretamente en el de Chamberí. Y a raíz de eso, pues un día surgió la idea de hacer concursos de relatos. El primero no fue de relatos de terror y luego al año siguiente ya empezó a ser el de terror y desde entonces llevo cuatro años como jurado. Entonces yo estudié teoría de la literatura, o sea que sé bastante de literatura dentro de lo que cabe, y me especialicé en género fantástico y terror. Quizá por eso al final me escogieron a mí, más allá de cómo, o sea, una vez ya se especializó el concurso en relato de terror, pues como yo estaba especializada en ese género, pues decidieron que sería una persona adecuada para juzgar los relatos. Bueno, habrán visto que tienes, claro que sabes sobre esto. ¿Quién mejor si no? Bueno, se está conectando en este momento la compañera que faltaba, no sé si nos escucha. Sí, perdón, perdón, que ya lo he conseguido arreglar. Vale, no te preocupes. Hemos hecho una pequeña introducción, ¿vale? Y ahora estaba Marina, que es la jurado, estaba contándonos un poco cómo ha llegado a ser jurado de estos concursos. Y nada, y ahora vamos a dar comienzo a la lectura de relatos. ¿Tienes tu relato a mano? Sí. Vale, perfecto. Pues vamos a dar comienzo por orden de recepción. Entonces, voy a ir leyendo título de relato y nombre y lo vais leyendo, ¿vale? Vale. Ponte en silencio para así que no haya ninguna interferencia y comenzamos. Bueno, pues eso, vamos a dar comienzo a la lectura de los seis relatos. El primero se llama Ángel de la Guarda, que es por Marta Bordón. Sí. Bueno, hola a todo el mundo. Hola. Pues este es mi relato, Ángel de la Guarda. Está siempre sobre mí. Es lo que más me asusta. No se esconde, no se oculta. Ni tras las esquinas, ni debajo de la cama. Ni tan siquiera en los reflejos. Está encima, siempre sobre mí. Y sonríe. Lo veo, pero nadie más puede verlo. A veces habla, pero nadie más puede oírlo. No sé decirte cuándo apareció por primera vez. Solo puedo decir que es como si llevara ahí desde siempre. Pero también como si nunca hubiera estado. Por eso me sobresalto a cada instante. Porque aunque tengo la certeza de que va a estar ahí, al mismo tiempo sé que no debe, no debería. No deberías estar ahí. No me para observarlo. Porque intentar contemplar su rostro más de un segundo me detiene el respirar. Sus rasgos se transforman hasta recordarme a otros rostros. Rostros amables que de pronto se ven violentados, deformados, convertidos en pánico. Sus ojillos son lo único que se mantiene imperturbable y están clavados en mi pecho. Nunca, jamás, no hemos mirado directamente a los ojos. Observa mi pecho, palpitante, vivo. Y es lo único que parece interesarle. Y cuando cierro los ojos, en mi cama, lo escucha acercarse. Se desliza por las paredes o quizás se deja caer, liviano, hasta llegar a mí. Yo escucho, lo escucho, siempre sobre mí, cada vez más cerca. Cuando está cerca, nunca abro los ojos. Esto sería. Gracias. ¿Podemos darle un aplauso? Muy bien. El segundo relato se llama El hombre que no era mi padre, por Marta Falagán. Tenía su mismo rostro, su mismo pelo, su misma piel. Pero cuando aquella mañana entré en el comedor de mi casa, me di cuenta. Aquel hombre era idéntico a mi padre, llevaba puesta su ropa, pero no era él. Susurró, hola, hijo, y levantó la vista hacia mí. Había algo muy diferente en sus ojos, una especie de opacidad que no era humana. Un escalofrío me recorrió la nuca ante la certeza de que me había saludado un extraño. Aquel hombre siguió mirándome. —¿No desayunas? —preguntó con una sonrisa siniestra. Yo murmuré que no tenía hambre. Entonces me fijé en la jaula de Bunny, mi pequeño conejo blanco. —¿Dónde está Bunny? —pregunté. —¿No está en su jaula? El hombre se limitó a mirarme con la misma sonrisa. —¿No? —Vaya, quizás haya escapado. Bunny no podía escaparse si alguien no le abría la puerta. Y en la casa no vivía nadie más. Temblando, murmuró que tenía que ir a buscar al conejito. El hombre siguió mirándome con aquella sonrisa. Lo que yo quería en realidad no era encontrar a Bunny, sino a mi padre. Corrí hacia su habitación y abrí la puerta jadeando. El cuarto estaba pulcramente ordenado. No había nadie. ¿Habían sido todo imaginaciones mías? Entonces me acerqué a la ventana. Aquel extraño avanzaba lentamente por el jardín de mi casa. En su mano izquierda colgaba un pequeño bulto blanco. Era el cuerpo de Bunny, inerte. Paralizado, vi como el hombre lo tiraba a un agujero recién cavado en la tierra. Luego cogía una pala y levantó la cabeza. Su mirada se encontró con la mía. En su rostro apareció de nuevo aquella sonrisa macabra y comenzó a echar tierra sobre el cuerpo del animal muerto sin dejar de mirarme. Ya. ¿Cómo cambia cuando lo lee la persona que lo ha escrito, eh? Cambia un montón. Bueno, esto que sí leo muy bien. Sí, que sí. Vamos a por el siguiente, que es La carpa por Beatriz Lozada. Beatriz, no sé si tienes cámara. No me funciona. Hoy las tecnologías, no sé qué le pasa a la vida, pero no me funciona. Así que lo siento. Vale, no te preocupes. Vamos con tu relato. Vale, voy. Pasos, risas, silencio, rebotando en un eco de frío, oscuridad y vacío que parecen infinitos. Ojalá lo fueran para que él no llegara nunca, pero siempre acaba llegando, siempre. Pasos, se acerca, sus ojos me observan desde fuera burlones. Chirrido, viene a por mí, hoy me toca. Somos es en un zulo de dos metros cuadrados y hoy soy el elegido. Mi hermano reposa contra los barrotes respirando cortadamente. Hace días que no comemos y ya apenas recordamos cómo es la luz del sol. Me agarra del pescuezo y de un empujón me saca del cubículo. ¿Puedo estirar las piernas después de... ¿Cuánto tiempo llevamos aquí metidos? Max, mi hermano me reclama debilmente. Solo tiene ocho años, yo diez. Noto un fuerte golpe en mi espalda y cago al suelo, descompuesto. Lo veo a él con su extraño aspecto. Me habla, pero no entiendo su idioma. Oigo gritos de mis compañeros. Vocifera más alto. Me indica con sus lampiñas manos que haga algo, pero no le entiendo. Quiero morderle. Sí, voy a hacerlo. De pronto, su expresión cambia drásticamente y me veo rodeado de dos más como él, que me agarra los brazos con firmeza y me abre la boca. Él se aproxima con unas tenazas. Que alguien me ayude, por favor, que alguien me ayude. Pasos, risas, silencio. Ya nada me sorprende. Solo me agarro fuerte a los barrotes para que no me saquen del cubículo hoy. Prefiero el enjaulamiento a lo que me espera afuera. Pero él me señala y sonríe. Me vuelve a tocar. Con la cabeza agacha y ya sin fuerzas, salgo caminando lentamente. Luz, música, aplausos. Para mí son solo ruido. Vislumbro caras sonrientes de seres que no conozco. Otro día de función. Otro día más para haber nacido en un circo siendo chimpancé. Vale, te estamos aplaudiendo. Sí, estaría. Muchas gracias. Perdón, yo os aplaudo aunque no me veáis. Vale, no te preocupes. Bueno, vamos con el siguiente. Dejo de respirar por Sofía Akir. Vale. ¿Se me escucha bien? Se te escucha. Escucho algo. Es la una de la madrugada. Los ojos como platos y la alarma a las seis de la mañana. La habitación vacía, la casa vacía y la ciudad llena de gente. Escucho algo y no sé qué es. Sonidos cortos, como una respiración. Pero no es una respiración. No puede ser una respiración. No quiero pensarlo. No debo pensarlo. Apago la luz y me tumbo. Vuelvo a escucharlo. Está cerca y suena como una respiración. Pero no puede ser una respiración. Y no quiero pensarlo. No puedo. Si lo pienso, entraré en un bucle. El miedo se alimentará de miedo y perderé el control. Pensamientos circulares, disociación. A veces, en mitad de la noche, escucho algo y no sé qué es real. Y entro en un bucle y tengo pensamientos circulares, disociación, y no sé qué es real y escucho algo. Suena como una respiración. Creo que se está acercando y que cada vez es más constante. Dejo de respirar. Va. Eres tú. Te estás asustando por nada. Duermo un poco. Mañana te espera un día muy duro. Me espera un día muy duro. No puedo permitirme este miedo que se acerca y me atormenta. Se mete en mi cama y me mira fijamente. Y tiene una mirada tan penetrante que me siento observada por una multitud. Y me imagino a esa multitud en mi habitación. Y casi puedo ver sus caras. Me miran y tienen una mirada tan penetrante y... Escucho algo. Algunos están ausentes. Algunos se miran entre ellos. Veo sus caras. Suena como una respiración, pero no puede ser una respiración. Al fin y al cabo, es la una de la madrugada y mi habitación está vacía. Y no sé qué es real. Tengo miedo. Y... Escucho algo. Ya está. Muy bien. Vamos con el siguiente. El aviso por Mario Gil. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Mario. Dice así. Solo noto como cruje. Obsesionado, intento abrir la puerta. ¿Cómo va a ser alguien real? Oigo como suenan sus pasos. Rezo para que sea solo fruto de mi imaginación y nada más. Razono sobre lo que leo. Es solo un personaje de un relato. ¿Oirá como me acerco? ¿Hola? Un silencio se apodera de mi habitación. Ya será para menos, pensé. Estaba equivocado. Espero que las mayúsculas te ayuden a ti. Bueno, las mayúsculas que es al principio de cada frase. Escriben socorro, huye. Ya está. Es cortito. Muy bien. Muy bien por puntualizar eso. Porque claro, al escucharlo no es lo mismo que leerlo. Bueno, y vamos con el último, que es Mi mayor miedo, por Sara Ramos. Hola. La veo en cada esquina, en cada reflejo, en cada recoveco. La veo en cada movimiento de cabeza y mirada. La veo cuando desvío los ojos y justo en ese instante, ni antes ni después, la siento más que la veo. Es algo primario, animal y despiadado lo que siento. Sé que está ahí. Y si solo pudiese fiarme de mi sentido de la vista para afirmarlo, estaría perdida. Vuelvo a la cabeza y durante un instante se frena mi respiración. Se interrumpen mis latidos, se me agarra a cada músculo y revienta mi psique. La muerte. Esa que va con mayúsculas y que veo en dibujo fumando o tocando el violín. Ella, él, lo que quiera que sea. Está ahí y yo lo sé. Me enloquece no verla en una semana mientras sigo ojo a vizor por si reaparece para que no me pille por sorpresa. Me desespero cuando me levanto pensando en tener un buen día y sin cruzar siquiera el umbral de mi casa, ella aparece y el escalofrío que me recorre el cuerpo parece más bien un cortocircuito en mi sistema. Es como si todo mi esqueleto tronase y se recolocara después de haber sido deformado por agonía del miedo. Miedo en su estado más puro. Vuelvo a girar la mirada pensando que es otro simple episodio y solo queda serenarme. Pero esta vez el miedo es distinto, paralizante. Cuencas vacías a menos de un metro de mis aún vivaces ojos. Escucho su voz grave, suave y aterciopelada, pidiendo en vano que me calme. Sigo incapaz de moverme, sintiendo como cada nervio arde y quema dentro de mí. La veo dejarme atrás y caminar hacia el interior de mi hogar. Si ha hecho real aquello que tenía por encima de todo, no viene a por mí. Y eso es todo. Bueno, muy bien. Primero, daros las gracias por hacernos sentir lo que vosotros queréis transmitirnos al escribir el relato. Porque si es verdad, como he dicho antes, que no es lo mismo leerlo cuando lo recibimos, que cada uno, pues tú lo lees, pero claro, no sabes muy bien por dónde darle el enfoque o el misterio. Que lo lees y te transmite mucho misterio. Por eso están aquí elegidos estos relatos. Pero bueno, que cuando la persona que lo ha escrito lo lee, como que sientes más. Bueno, y finalizada esta lectura, comunicaros también que a las personas finalistas os llegará un hago constar firmado por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid, como que habéis participado en el concurso. Y ahora, pues vamos a lo importante. Y tenemos el placer de presentar el relato ganador, que es ganador de un cheque regalo valorado en 150 euros. Vale, entonces, ahora Marina, que nos diga el premio es para... No podemos hacer un redoble, pero no lo imaginamos en las cabezas. Pues el premio es para Sofía Zaquir, por Dejo de Respirar. Ahora sí, vamos a darle un aplauso. Vale, pues Sofía, ahora es tu momento de que nos cuentes un poco. Pues yo creo que podrías hablarnos un poco del relato, ¿no? Y decir cómo te sientes y demás. Claro, sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, el relato al final, no sé si transmite lo que yo he tratado de transmitir, pero realmente es como con estas frases tan repetitivas, ¿no? Que son recurrentes a lo largo de todo el relato y son exactamente las mismas frases. Entonces, representa un poco cuando se entra en este bucle de miedo que en el fondo nos creamos nosotros mismos y que quizás se podría extrapolar no solo al terror, sino a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Cuando entras en un bucle de miedos por cosas que al final te estás creando tú y no estás escuchando nada y realmente no hay nada por lo que preocuparse, pero sí, se entra en este bucle. Entonces, eso es un poco lo que quería transmitir con esas repeticiones. Y nada, pues espero que se haya transmitido y yo, bueno, estoy súper contenta porque además todos me han parecido muy, muy buenos, muy buenos, de verdad. Y nada, estoy muy orgullosa y quiero felicitar también al resto de participantes porque me han gustado y los he disfrutado muchísimo, todos los relatos. Bueno, si quieres, Marina, nos puedes contar un poco por qué has elegido finalmente el relato de Sofía y si quieres nos puedes dar alguna pincelada sobre cada uno porque también entiendo que las personas que están aquí querrán saber un poco, ¿no? ¿Por qué has elegido a estos seis finalistas y luego finalmente el de Sofía el relato ganador? Vale. Pues, a ver, empezando por el de Sofía como ganadora, lo he escogido porque de todos era el más psicológico y efectivamente esos bucles que pretendías, lo que transmiten es angustia, pero la más pura angustia. Casi todo el resto de relatos habéis tenido muy buen grado de angustia, pero es que este era exagerado. Entonces, claro, se llevaba la palma. Ya digo, todos, el del chimpancé, por ejemplo, que... Vale, me sé los relatos, no me sé ahora mismo de quién es cuál, ¿vale? Entonces, el del chimpancé... Podéis levantarte así. Claro, claro, lo podéis decir si queréis y así voy asociando las caras al relato. Me suele pasar, ¿eh? No es una cuestión de hoy. Bueno, te has leído muchos relatos, además. Me he leído casi 60. Había casi 60. Muchos de ellos no llegaban a ser de... 57 había. Sí, muchos de ellos no llegaban a ser de terror, pero los vuestros sí, porque todos habéis utilizado las técnicas principales y habéis conseguido el efecto que buscáis, ¿vale? Que es el de transmitir un miedo, transmitir una angustia. Claro, Sofía, el tuyo es que es especialmente psicológico y al final esa es la técnica principal. Y el hecho de que no pase nada, pero aún así se repita y se repite y se repita, ya digo que me ha parecido muy buena técnica. No es un género de terror, no es una forma de terror que suele darse, porque normalmente siempre hay algo de acción. En el resto sí que habéis metido más o menos acción, aunque mucho haya sido atmósfera. Y es verdad, mucho en el resto de los juegos, por ejemplo, ha habido un poco de atmósfera. También en 300 palabras no podéis hacer mucho para crear un gran relato de terror que requiere normalmente ir preparando la sensación, irlo aumentando poco a poco. Entonces, que hayáis conseguido lo que habéis conseguido en 300 palabras, ya es todo un hito. Si hayáis finalistas o no, ya es todo un hito. Son buenos relatos, los seis, son muy buenos relatos. A ver, dejadme que los tengo por aquí. Si queréis os voy comentando a cada uno. Sí, coméntanos un poquito de cada uno y así podéis coger para los siguientes concursos, si participáis, ya sabéis un poco. Claro, mirad, por ejemplo, el de Ángel de la Guarda, que es un, digamos que sería el siguiente también de, no llega a ser imaginaciones. Pero también está muy bien, muy bien hecha esa sensación de que, de rodear al personaje, de, de, ¿cómo decirlo? De que el personaje no tenga otra opción, no tenga otra salida, que tenga que soportar esa sensación, eso ha estado muy bien conseguido. Y además en un espacio igual de íntimo que es la casa. Es como salir un poquito, ¿no? En relación con él, comparando los dos, en uno era puramente mental, en el otro salía así un poquito, pero siempre en un entorno muy íntimo, muy pequeño, en el que no hay más acción que el personaje en la cama, aterrorizado por lo que ve. Que además no queda definido, que eso es una técnica muy buena, en no quedar definido. ¿Vale? El del padre, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Este hombre no es mi padre? ¿Es así el título? El hombre que no era mi padre. El hombre que no era mi padre. Este, por ejemplo, reconozco que me ha gustado especialmente porque es un tema del doble que a mí me gusta muchísimo. ¿Vale? Pero más allá de eso, porque una tiene que ser objetiva para ser un jurado, más allá de eso lo has conseguido muy bien porque incluso habiendo desarrollado toda la historia, a pesar de que sea solamente una pequeña escena, sí has utilizado las técnicas de insistir todo el rato en el miedo. Que si la sonrisa siniestra, que si eres calofrío en la nunca. Entonces, esos son pequeños detalles que son los que van provocando el miedo y los que, en este redacto en particular, te han sacado del género del fantástico, porque el doble es un tema propio del género fantástico para introducirlo en el terror. El doble per se provoca inquietud. A ver, es la idea del gemelo malvado. Un gemelo malvado pues siempre da mal rollo. Pero tú lo has llevado mucho más allá porque además el comportamiento de ese personaje malo y el niño mirándolo desde fuera, esa última imagen de la ventana, es un cierre estupendo para el relato. Entonces, de nada. No, es verdad. A ver, yo digo las cosas buenas, si queréis luego os digo las malas también, ¿eh? Lo que queráis. Porque todo se puede, no, todo se puede siempre mejorar. Vale. Sí, yo la verdad es que lo que también intentaba era como insinuar la posibilidad de manera muy sutil de que todo en realidad hubieran sido imaginaciones del niño. O sea, como insinuar esa posibilidad que no sé si lo he conseguido muy bien. Pero eso está muy solo en una frase, o sea, como... No, pues si lo has insinuado solamente en una frase, a mí se me ha pasado por alto. Entonces eso es que no funciona. O sea, no has conseguido lo que querías. De todas maneras, queda mucho mejor sin esa ambigüedad, ¿eh? No, sí, claro. Hasta que no lo lee otra persona no lo puedes comentar, por eso también es chulo. A ver, eso yo os recomiendo cuando hagáis ese tipo de cosas que se lo deis a leer a gente de vuestro entorno, a ver qué les parece. Yo sé que está la vergüenza de ahí, es que me da vergüenza que me lean dos amigos, pero es la mejor forma de saber si conseguís lo que queréis conseguir. Que os lea y además gente diferente. Vale. De todas formas, ya te digo, que se pase por alto ese detalle le da mucha más fuerza al relato. Porque además aún queda pendiente la pregunta del sí, el conejito ya lo veo, tal, ¿y mi el padre? ¿Y dónde está el padre? Entonces, como decir, dentro cuentas mucho, pero también sugiere mucho. Porque sugiere todavía una continuación que casi es tan angustiosa, esa continuación que no has escrito como lo que ya has escrito. Por eso te digo, muy buen relato. Muy buen relato también. A ver, déjame ver. El aviso es el del lector, ¿no? El aviso es el del lector. El del lector con las mayúsculas. Me ha sorprendido mucho este relato por la brevedad. Y aún así, lo has conseguido muy bien. Lo de las mayúsculas reconozco que no lo había pillado. Hasta que no lo has dicho. Eso, si hubieras puesto las frases en una debajo de la otra, se habría notado más. O sea, es que escribí inicialmente otro. Lo que pasa es que tenía que ser corto porque las mayúsculas eran como la clave del mensaje. Que es lo que estaba intentando cuadrar realmente. Es verdad que sí, es cortito. Pero bueno, lo pensé. Dije, no sé si se va a entender o no. De hecho, lo que pasa es que habría sido mucho punto. Y aparte, me parecía un poco forzado intentar ponerlo en columna. Sería una frase por línea. Pero bueno. Podría ponerse así y ya está. Al margen de eso, ¿cuántas palabras has utilizado? Que no las he contado al final. ¿50? No estoy seguro. No me acuerdo. No recuerdo ningún relato de 50. Igual unas 100 y poco, ¿no? Sí, por eso. O sea, muy poquitas, muy poquitas. Entonces, para lo breve que es, lo has conseguido muy bien porque has metido exactamente los detalles que necesitabas para crear la sensación. ¿Vale? La presencia esa que es una presencia que no está segura. La soledad. La sensación. No sé ahora mismo si lo dices lo de que estaba todo oscuro, pero la sensación es esa de que está todo súper oscuro alrededor de la luz de lectura. O sea, entonces creas mucha atmósfera, con lo cortito que es, has creado mucha atmósfera con apenas tres pinceladas. Y claro, al final, con esa pregunta de Lola sin respuesta y ese último final, me ha sorprendido muchísimo. Pero ya te digo, por lo bien que lo has conseguido, con tres pinceladas. Con un relato casi que es un esquema. Sí. De hecho, me gustaba la idea un poco de incertidumbre. De, bueno, no se sabe muy bien a qué te estás refiriendo, no hay falta a cierto contexto. Y luego se refiere al personaje del relato. Entonces, bueno, vamos, a mí por lo menos me suele gustar jugar un poco con eso. Con no saber en qué plano estás jugando. Bueno, si ficción, si alguien que lo lee, si alguien, pero bueno. En realidad, tu incertidumbre, la incertidumbre per se es buena técnica, ¿vale? Pero, en este caso es que has jugado con tres. Has jugado con la incertidumbre de él. Si es realidad o ficción en cuanto al personaje, si es realidad o imaginación en cuanto al personaje de lo que está leyendo, ¿vale? Si es realidad o imaginación lo que el protagonista le está pasando, esa sensación de, bueno, esto puede ser imaginación o no, porque en realidad no lo dejas claro. Y la tercera es con esa última frase de las mayúsculas, que claro, o lo entiendes o no sabes a qué viene esa frase. Entonces, es que has hecho un tres por uno. Sí, pero en relatos tan cortos, a ver, la incertidumbre lo digo para todos. Una de las técnicas del terror es no concretar el monstruo. Cuando le, en el momento en el que concretas el monstruo o el motivo de terror, le das una forma, lo describes, pierde mucho. Porque el dejar a la imaginación del lector que se lo imagine, o sea, que le dé una forma o incluso que no sea capaz de darle una forma, el crear esas incertidumbres, el dejar eso, lo que se suele llama hueco de interpretación, es muy buena técnica. Claro, en el momento en el que el lector no sabe muy bien a qué atenerse, crece la sensación. No necesariamente de terror, cuidado, porque es más de género fantástico, pero tú sí lo has metido en un contexto en el que, como además, y volvemos a lo del último relato, prometes. O sea, cierras el relato y ya has creado toda la sensación, pero además prometes al lector que eso pueda pasar algo que sí sea de terror. Eso no todos los relatos de terror lo hacen o lo consiguen. Algunos se circunscriben a lo narrado y otros juegan con lo narrado y lo no narrado. Vale, en ese sentido, pues tú lo has hecho bastante, ya te digo, la brevedad en tu caso ha sido, ¿cómo es esto? Si breve, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Ahí está. Si puedes, Marina, no sé si es el siguiente, lo digo porque como Sara se tenía que ir, para que no se quede, que tenga ella también su... Sara, ¿cuál era el tuyo? El de la muerte y mi mayor miedo se llamaba algo así. Pues era justo el que iba a comentar. Perfecto. A ver, Sara, tú lo has hecho muy bien como los dos primeros has tirado por esa sensación. La sensación del agobio, de que es vigilado, de que la angustia, de la, podríamos decir, persecución, que siempre está ahí, en cierto momento ya lo has concretado, ya has dicho que es la muerte, y lo has hecho muy bien, pues es que en ese sentido las tres personas que habéis utilizado esa técnica, la habéis jugado muy, muy bien. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, sobre todo, tu punto de giro final. O sea, esa última frase, que en muchos casos, en otros relatos de concursantes, he visto que lo que hacía era fastidiar completamente el cuento, y en el tuyo, en cambio, aumenta la angustia. Entonces, un relato muy bien escrito, muy bien llevado, ¿vale?, hasta el final, o sea, el broche final, soberbio, soberbio para lo que ya ya has desarrollado, y la angustia per se, de lo has descrito muy bien, esa sensación de, además, la frase, había una frase que decía algo así como que, tengo miedo cuando no la veo. Sí, claro, porque está presente, pero a la vez no, entonces sabes que está ahí, pero no sabes ni cuánto, ni hasta cuándo, ni, no sabes nada, solo sabes que está ahí a veces. Claro, pues ese toque, que parece una tontería, pero ese toque ha subido muchísimo, muchísimo la angustia de lo que ya venías narrando. Bueno, bueno, muchas gracias. Nada, y nada, me quedan, que no me sé los títulos, el de la carpa, el de la carpa, que yo cuando leí el título, pues la verdad, no tenía muy claro, porque pensé en una carpa de pescado, y luego ya empecé a leer, y está muy bien, a ver, ese relato, más que terror, esa angustia, pero además una angustia de alienación, una angustia kafkiana, o sea, ha sido el relato más kafkiano de todos los que he leído, no solo por lo del mono, yo no sé si, la autora, que ahora no sé quién es, Soy yo, que como no tengo la cámara, no puedo levantar la mano. Vale, pues no sé si tú te has leído el relato de kafka del mono, o no. No, no. Pero a kafka sí le has leído. He leído cosillas sueltas, pero sí. Vale, se te nota, por esa alienación, el punto de vista lo has jugado muy bien, porque toda la situación es bastante aterradora, toda la situación es muy angustiosa, el punto de vista del chimpancé lo has jugado muy bien, porque hasta el final no se identificaba exactamente. También es verdad que eso de que llamar al hermano, a lo mejor ahí podía haber fastidiado un poco el asunto, te digo. Pero, por lo demás, muy bien esa situación de aislamiento, como de rapto, la sensación, era como de un rapto, un maltrato, sin saber por qué, sin venir a cuento. No es como la incertidumbre de Mario, porque no es incertidumbre como tal, pero es desconocimiento e incomprensión de la situación. Entonces, cuando decía lo del idioma, lo de que lo hablaba en diferentes idiomas, lo de que esa reiteración de la situación de prefiero quedarme aquí a que me saquen otra vez, que además da la sensación, pues eso, de que se va repitiendo, de que esto es en el tiempo, es mucho más angustioso, hasta llegar al final, que la verdad es un final, creo yo, con una crítica social, no sé si lo hacías con esa intención. Sí, un poco, la verdad es que sí. Pues con una crítica social que no he visto en ningún otro relato este año. Gracias. Entonces, muy buen relato. Ya te digo, muy kafkiano. Me ha parecido muy, muy kafkiano. Y este año creo que ha sido el único con ese carácter. Bueno, no sé si queréis preguntarle algo, alguna duda a Marina. Si no, ¿no? Bueno, que a mí me gustaría también escuchar las críticas constructivas o algo, sería guay si están por ahí, si tenemos tiempo. Siempre es interesante también. Pero eso, ya de por sí, muchas gracias por todas las aportaciones. De nada. A ver, yo por mí sí. A mí no me importa iros comentando cosillas en las que mejorar. Siempre ayuda. Una crítica constructiva. Si quieres, sí. Dale unas pinceladas, claro. A ver, déjame, porque tendría que volver a leérmelo así un poquillo por encima, porque hay algunos que sí me acuerdo de cosas concretas. Es que el tuyo, la verdad, es que no tengo así ninguna, en particular el tuyo, no le he visto así ninguna cosa excesivamente de decir, bueno, esto lo tenías que haber hecho de otra manera porque habría mejorado o porque estropea, ¿sabes? Es una narración bastante coherente. Quizás lo que sí chocó un poco más es lo de la segunda persona, lo del no deberías estar ahí. La segunda persona a lo mejor quizás lo que no termina de cuadrar, pero tampoco queda del todo mal. O sea, se entiende que se dirige al monstruo, digo yo, ¿no? Si hubieras, por ejemplo, continuado utilizando a la segunda persona un poquitín más, se habría entendido mejor. Pero hay solo una única frase y a lo mejor también marcarlo en cursiva habría ayudado. A veces que eso lo ha hecho Marta con el aquella, ¿no lo has hecho tú, Marta, con un aquella? ¿Una palabra que era aquella? ¿O ha sido al leer? Sí, 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 había una cursiva, sí. Aquella sonrisa estaba en cursiva aquella. Claro, pues jugar con las cursivas, eso ayuda mucho a marcar ciertas palabras. Entonces, en tu caso, hubiera sido buen detalle. Pero ya te digo, más allá de eso, que es una cuestión puramente de estilo, nada más que comentar. Gracias, lo tengo en cuenta. O sea, yo también con ese no deberías también estuve pensando. Así que, qué gracia. Nada. ¿Alguien más quiere que os comente? Yo también. También, sí. Si queréis a todos que os diga un pequeño no. Sí, bueno, quien quiera. Quien quiera, a mí me lo decís y ya está. A ver, Marta, a ti, por ejemplo, lo que he visto es que has metido alguna que otra frase que no necesitabas y que te ha hecho, a ver, como decir, te ha ocupado extensión que podías haber dedicado mejor. Vale, pero son dos o tres frases. Es que es una cuando va con el conejo. Recuerdo que era una cuando va con el conejito hacia el final. Que ahora no sabría. Déjame que abra el archivo. Cuando va con el conejito. Ah, claro. Por ejemplo, cuando dice, último párrafo, que dice, en su mano izquierda colgó un pequeño punto blanco. Era el cuerpo de Bunny inerte. Vale, no necesitabas esa frase. Te hubiera quedado mucho mejor para el tono que llevabas, ¿vale? Porque ya se asocia. Desde que hablas del conejo antes, ya se asocia. Dice el pequeño punto blanco, antes has dicho que el conejo es blanco. Pues esas son cinco o seis palabras que a lo mejor podrías haber dedicado a otra cosa para reforzar más. Entonces, de esas tenías un par, una por arriba. ¿Cuál era la otra? Si eran dos. Eran dos, que es lo que pensé cuando lo leí. Digo, qué pena. Igual, puede ser que viera la jaula vacía y luego, no sé si es en ese momento en el que le dice, es que yo tampoco me acuerdo de todo, pero que le dice el niño, ¿dónde está Bunny? ¿No está en su jaula? Ah, no, no, perdón. Sí, 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 sí. Ya sé dónde dices. A ver, ahí lo que tendrías es una pequeña reiteración de que te aparece jaula dos veces, ¿vale? Pero eso es una cuestión de estilo que se te ha pasado por alto y ya está. Marina, perdona. Dime. Yo creo que me tengo que marchar. Pero no te preocupes. Bueno, o sea que me interesaría también recibir, pero no sé si me va a dar tiempo. Vale, a ti la única que tengo es lo que te he comentado antes de que la última frase no se termina de entender bien. La intención. Eso es una pérdida, sí, sí, sí. Eso tendría que... Vale, esa es la única que podría hacerte. Por lo demás, ya te he dicho que ni qué lado. Pues muchas gracias. Muchas gracias por participar y te animamos a que participes en la quinta edición, que será en el 2021. Por supuesto. Gracias a vosotros y enhorabuena a todas. Me han gustado mucho los relatos. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. A Zcara no la encuentro la otra, Marta. Ahora mismo no... No sé si Sara también tenía que irse, por si... Yo cinco o diez minutos todavía puedo robar, así que no hay prisa. Vale. Vale. Pues... Marta, yo creo... Es que no la encuentro la otra, si luego la encuentro te digo, ¿vale? Paso entonces a la de Sara. A ver. Sara, tú eras... El mayor miedo, ¿no? Sí. Mi mayor miedo. Había una cosa ahí que... Ah, lo de los ojos vivaces. Que no... El adjetivo ahí te sobraba. Vale. Vale, porque aunque entiendo la intención de querer comparar las cuencas con los ojos vivaces, no la necesitas. No necesitas la palabra, porque el personaje ya en sí está vivo. Entonces la imagen ya está creada simplemente por mencionar las cuencas vacías. Vale. Vale. Y es lo único que... Bueno, y luego lo de la suave voz... Lo de la voz grave, suave, aterciopelada... Eso... Tampoco te creas que me ha cuadrado demasiado. No sé, era como para dar un contraste de como... De todo el estrés, toda la angustia, el ansia. De repente una voz súper suave que dice cálmate, tranquila... Bueno, pone que intenta que me calme. No sé, era para dar así, pero entiendo que a lo mejor no se ha entendido, no pegaba demasiado. Sí, a ver, si quizá es el demasiado suave, la aterciopelada ya te lo pone como demasiado suave como para lo que es la muerte. ¿Sabes? Lo de grave. Quizá otros adjetivos hubieran sido más... Más adecuados para la sensación. Es lo único. Vale. Pero a veces pasa que elegís unos adjetivos o unas palabras que hay otras mejor. No es que esté mal, es que hay otras mejores. Claro, siempre todo se puede mejorar. Siempre. A ver, yo soy muy exigente, también lo digo. Entonces, como yo soy profe, pues estoy acostumbrada a que mis alumnos saquen lo mejor de sí como escritores. Y este tipo de detalles es una corrección que hago muy habitualmente, la de podías haber elegido mejor la palabra. Hay que... Claro, a veces, muchas veces, hasta que no te lo dicen, no te das cuenta. Entonces, necesitáis lectores para eso. Pero ya está. Es que era lo único, lo de las cuencas, lo de los ojos vivaces, que no era necesario. Y ese contraste de la voz. El resto, niquelado también. Perfecto. Pues, muchas gracias por los consejos y por todo. Yo me despido aquí. Y felicitar a la ganadora y al resto de participantes. Pues, muchas gracias a ti, Sara. Y lo dicho, que anímate a participar en la quinta edición. Y nada, si queréis seguir las actividades y otros concursos que tenemos de este tipo, pues en las cuentas de Instagram, en la de cjuvenilesmadrid y cjelsitio. ¿Vale? Puedes echar un vistazo. Todo lo que vamos echando. O sea, sacando. Adiós. Gracias. Hasta luego. ¿Os he comentado ya todos? No. Sí. No, a Sofía no. A Sofía no. Falta a Sofía y falto yo, sí. Y falta a Bea también, sí. Bea, ¿a ti no te he comentado nada al final? A ver, esperar. Es que ha sido la última que has comentado en el relato, pero no... Ah, pues por eso tengo yo ahí la cosa. Me da igual, ¿cuál de las dos queréis que os comenté antes? Como queráis. Yo no tengo prisa. Pues nada, el que quieras. Sofía, ¿te dejo a ti para la última? Vale. Vale. Bea, ¿cuál es el tuyo? La carpa. Ah, sí. Pues a ti, mira, sin abrirlo ni nada, lo que me ha descuadrado del tuyo es que el chimpancé hablara. Ya, cuando lo has dicho, me he dado cuenta de decir, no pinta nada esa parte, sí, total, total. Es que, claro, además es que por una palabra, porque incluso si la frase es, Max, mi hermano me reclama débilmente. Incluso si pusiera simplemente, mi hermano me reclama débilmente. Sin el nombre, ya está. Sí, sí, sí. Ya está. Claro, ahí se te ha ido el juego de humano. Sí, mogollón. O sea, antes justo cuando le has dicho que le has comentado por encima, he dicho, ahí no. Total, total. Pero por lo demás, ya te digo, por lo demás está muy bien. Luego sí que es verdad que cuando quiere morderle, ahí ya se empieza a oler algo raro. Pero tampoco, pero es un indicio como otro cualquiera. Tampoco queda tanto, tanto, tanta resonancia en la mente del lector como para que de verdad le choque. El problema con lo de que le llame, que le hable, es que estás provocando indicios incoherentes. Por un lado, al hablar estás haciendo creer que es humano y luego cuando se sabe el final, ahí te crea esa incoherencia. Es una tontería, dices, pues por una palabra, pero por una palabra... Es una pena. Pero bueno, ya te digo que por lo demás está soberbio. Entonces... Vale, muchas gracias. Nada. Y nos vamos a la ganadora. A ver, donde tengo el archivo. ¿Sabes lo que pasa? Que el tuyo, como es tan circular, como es tan reiterativo, como en realidad la mitad del texto es repetición, tampoco, es que no he encontrado nada que decir. Bueno, esto está mal. ¿Sabes? O esto está mal, quiero decir, que se pueda incluso mejorar, es que tal como está. Quizá lo que podría ponerte así, alguna crítica, por si quieres alguna crítica, es cuando metes más personajes, cuando metes a la multitud, pero es que lo estropea porque lo que estás creando ahí... O sea, lo estropea. No me he expresado bien. Si quitas lo de la multitud, estropeas el efecto final, ¿vale? Porque sí que es verdad que en todo momento es ella con sus pensamientos, ella con sus pensamientos, con sus pensamientos y de repente se imagina a toda la multitud como que se rompe lo que llevas elaborando de la soledad y del mental todo completamente. Ella sola con sus pensamientos lo rompes. Pero aún así, como lo has metido bien, como la situación es la de sentirse observado dentro de toda esa gente, que también es otra forma de angustia, no lo veo como gran fallo. Eso, si en próximos relatos, sí tenlo en cuenta, de cara a que meterte más nuevos al final puede ser muy peligroso. Entonces, si ya estás a cuatro líneas de terminar, mantente en lo que llevas trabajando y no metas cosas nuevas. Porque corres el riesgo de dejarte hilos sin, capos sin atar. ¿Vale? Eso te lo digo a ti, pero se lo digo a todos. Os lo digo a todos. No metáis cabos nuevos a final de relato porque normalmente no da tiempo para dejarlo todo bien cerrado. Y los cabos sueltos saben muy mal al lector. ¿Vale? Y ya está. Es lo único. El resto muy bien. Bueno, pues muy bien. ¿Os queda algo más ahí en el tintero o ya estaría? Nada, daros las gracias por haberlo organizado. Nada, pues ya le he dicho a los compañeros que se han desconectado, pero bueno, que muchas gracias por haber participado. Que os animamos a que participéis en las siguientes ediciones. En la siguiente es la quinta, que es en el 2021. Y con el éxito que está teniendo, lo seguiremos haciendo. Esperamos, Marina, también, darte las gracias a ti. Que sigas participando como jurado de este concurso. Y nada, y que para que estéis al día de todos los concursos y actividades que vamos sacando, pues lo dicho en Instagram. Y por ahí podéis ver todo lo que hacemos, todos los concursos y demás. Y nada, que os animéis, que no dejéis de escribir. Que es muy bonito transmitir mediante relatos, palabras, sensaciones, sentimientos y demás. Y lo dicho, que muchas gracias. Le damos un aplauso. Muchas gracias. Gracias por participar en la tarde de hoy también. Gracias. Ha disfrutado Halloween, aunque seas de casa. De una forma diferente. Gracias. Gracias.